super buena ahí tengo algo amigos tengo un rojo aquí también ahí miren eso ahí está enseña ahí a ver miren qué hermosura esa mira ahí 18 pulgadas necesitamos necesitamos 18 pulgadas y vamos a medirlo así mismo y tenemos 18 pulgadas te lo dije 19 pulgadas tenemos miren cerramos la colita aquí 19 saltos ahí está amigos un hermosito robalo amigos vamos 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muy buena esa primera captura amigos Ahí está amigos Miren amigos Una macarena Ahí está amigos Súper buena Para la casa Ahí está amigos Un buen robalito amigos Ya era hora Está decente amigos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? se desenganchó ahí mismo amigos miren que ejemplar más hermoso es amigos para ustedes ya se los enseño bien vamos a soltarlo amigos ahí se fue amigos super bello ese robalo ahí está amigos otro más amigos se siente música amigos música se siente más o menos igual que el otro K fue la chicas si es No se quiere dejar, amigos. Este está mejorcito, amigos. Ahí está. Este sí está súper bueno. ¡Jujú! Miren eso, amigos. ¡Qué hermosura esa! ¡Wow! ¡Súper bello! ¡Vamos a desengancharlo! Ahí está. Señuelo rojo sigue acabando. Vamos a medirlo. Como dice el hermano Ariel, son 12 pulgadas de mi pie. ¿Ok? Tiene dos pies y medio. O sea, 24, casi 28 pulgadas. Si aquí estuviera, aquí en la Valle de Tampa, si estuviera abierta la temporada o se pudieran llevar, ya está fuera uno de los que se pueden llevar. Ya se los enseño. Ahí está, amigos. Otro más. Súper bueno. Ahí está. Otro más, amigos. Una truchita, amigos. Una truchita. Trout. Bueno, ahí mismo se desenganchó, amigos. Ahí mismo se desenganchó. Igual teníamos que soltarlo, ¿ok? Ahí está otro, amigos. Otro más. Otro más. Otro más. Otro más. Bien chulo amigos Mirenlo, ahi esta Otro mas amigos Miren que hermosura, se lo trago completo Vamos a sacarlo, eso fue con el señuelo chico Ahí esta, eso fue con el señuelo chico amigos Miren que hermosura Pues soltemoslo tambien Super bueno Ahí esta Ahí esta amigos Les solté un poquitico amigos Porque recuerden que el señuelo es muy chiquito Mirenlo a mi Este es el cuarto Este es el cuarto Ya hoy aquí Pues realmente En la noche El señuelo rojo no me funciona Asi que le hemos puesto el señuelo chico Y seguimos cogiendo robalos Si Cuatro robalos Ahí va Ahí esta Ahí esta Una chernita Una chernita amigos Chica también Miren Miren que hermosura es Recuerden que la medida mínima de esta es de 24 pulgadas Esta debe tener como unas 14 Máximo 14 Máximo 14 De verdad Así que soltémosla Ahí esta amigos Ahí esta Buenísimo Muy buen robalo amigos Máximo 14 Máximo 14 Máximo 14 Máximo 14 Máximo 15 Máximo 15 Máximo 16 bueno amigos no es no es un robalo miren qué hermosura de red fish ese o sea una corvina roja miren qué hermosura de corvina roja vamos a verlo para la orilla amigos miren qué hermosura es amigos miren qué hermosura es amigos miren eso amigos qué hermosura es sinceramente es una corvina roja pero recuerden de que aquí también están prohibidas ok así que vamos a soltarlas miren qué belleza ahí está para ustedes amigos estamos dejando ir al revés y ¡Suscríbete! 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 ¡Miren esto amigos! ¡Miren esto amigos! ¡Miren! 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 ¡Suscríbete! porque ustedes saben que las regulaciones es de 18 a 27 pulgadas 32 pulgadas amigos miren qué hermosura de redes